Un cheque certificado por 150 mil pesos y un auto Chevy del año fueron el premio que Denise Ornelas Balcazar y Francisco Antonio Sandoval Venegas obtuvieron por ser los ganadores del primer y segundo lugar del tercer sorteo de colaboradores UABC. El primer premio se lo llevó la tijuanense Denise, estudiante de medicina de primer semestre, quien se mostró sorprendida ante la noticia. La verdad como te estaba esperando la calificación de una materia que se me iba a arreglar pensé que era la calificación de una materia porque me estaban felicitando pero como nunca me he ganado nada pues la verdad no me no me importaba hasta que me dijeron pues es que te ganaste un premio y yo bueno pues como al último terminé pagando yo dos boletos pues dije con que recupere el dinero de mis dos boletos y nadie creía ni en mi casa creían que me lo había ganado pensaron que como ay no sé unos 200 pesos, 500 pesos, pero resultó que fue mucho. Por su parte Francisco, originario de Rosarito y acreadora al segundo premio que consiste en un auto nuevo, aseguró que ese le facilitará el traslado al campus Tijuana en donde cursa el segundo semestre de la carrera de Derecho. No, pues al principio no me la creía, estaba malo, como habló el director de la facultad, pues dije no, lo primero que se me traje y reprobé a Romano. Enedino Costa Aguirre, jefe del departamento de sorteos de la UABC, indicó que los premios que la magna casa de estudios rifa entre estudiantes, académicos, personal administrativo y colaboradores que participan vendiendo los boletos para el sorteo, es una forma de agradecer su esfuerzo. Por otro lado recordó que solo quedan cinco días para adquirir boletos, ya que el 16 de junio se efectuará la rifa en la que los 3.400 premios del sorteo de verano número 68 encontrarán dueño.